Concepto de excelencia total Buenos días, son estas las informaciones más prominentes A través de nuestro portal sckdigital.com Donde la verdad no tiene precio Actualizados las 24 horas El Ministerio de Salud Pública notificó 107 casos de coronavirus y una muerte Después de 28 días sin que se registraran defunciones en el país por la enfermedad De 2.448 muestras procesadas 107 dieron positivas situando la positividad diaria En 5.66% Y la de las últimas 4 semanas En 1.42% De los 107 nuevos casos 85 se registran en el Distrito Nacional De acuerdo con el boletín epidemiológico número 788 Dado a conocer ayer lunes El presidente de la República Dominicana Luis Abinader Advertió en el día de ayer a la oposición En especial al exmandatario Leónel Fernández Que existe una herramienta llamada Google Para recordarle a la gente el tiempo en que gobernaron Siempre respetamos las opiniones de la oposición Que normalmente tienen de hablar de cualquier cosa Ahora miren Hay una herramienta muy poderosa Contra el populismo y la demagogia Y especialmente Para los que han administrado Dijo Un hombre murió ahogado Y otros tres fueron rescatados Tras caer el vehículo En que viajaban al canal de Riego Ulises Francisco Espaillat A su paso por el municipio de Villa González Provincia Santiago La víctima fue identificada Como tipo Montero Quien falleció a causa de asfixia por inmersión Junto al oxizo También viajaban otras tres personas Aún sin identificar Quienes fueron rescatadas ilesas Por miembros de la defensa civil Y del cuerpo de bomberos Económicas El equipo del Fondo Monetario Internacional Asegura República Dominicana Ha experimentado una robusta recuperación En su informe preliminar Tras concluir la vista correspondiente A la evaluación de la economía Contemplada en el artículo 4 Las conclusiones preliminares de esta misión Preparará un informe Que sujeto a la aprobación De la administración Se presentará al directorio ejecutivo Del FMI Para su discusión y decisión Y en las internacionales Un tren de carga chocó Con otro de pasajeros El lunes en Cataluña Causándole la muerte a un ingeniero Y dejando heridas a 85 personas Informaron autoridades Y la compañía ferroviaria local Los cuerpos de rescate Avisaron que están tratando De evacuar a unas 100 personas En el tren de pasajeros El accidente ocurrió A eso de las 6 de la tarde A unos 15 kilómetros De Barcelona Y finalmente El veterano productor De televisión Augusto Guerrero Se encuentra en la unidad De cuidados intensivos De la clínica Corazones Unidos A causa de complicaciones Con su salud La información La confirmó su hijo El también productor De televisión Tuto Guerrero Y en su relato Expresó que se encuentra estable En la mañana De este lunes No se sentía bien Quería venir En su vehículo A la clínica Pero le convencieron De que tenía que ser Trasladado En una ambulancia Arribó con problemas Respiratorios Pero posteriormente Su presión arterial Subió Por lo que fue ingresado En cuidados intensivos Comentó Tuto Guerrero Productor del reality Dominicana Recuerden que para ampliar Estas y otras informaciones Solo tienen que acceder A nuestro portal Las 24 horas del día Les habla Gladys Geraldino Gracias por preferirnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!